la fuente de aquí del tirador de playa hermosa y pues vamos a empezar a contar para que ustedes vean qué bonita se ve ya con las luces vamos a iniciar 3 2 1 bueno quiero felicitar esta pirámide no esta fuente más bien dicho no la compramos que creo que ya se fregaron a los mayas es una fuente el diamante aquí en pueblo viejo me dicen el diamante de la huaseca el diamante de la huaseca